Mi Juan José, el Juan José que yo recuerdo, el que creo que estaba de cuarto en la lista después de Ángela y las niñas, quien más interactuaba era conmigo, no solamente porque era mi amigo, sino porque trabajábamos en Cámara FM, la emisora un día está cruzada toda por él, es purísimo escuchar Cámara FM, suena todo el día, un hermano incluso me decía que qué bueno que había empezado a poner a Juan José a toda hora, entonces no sabía que Juan José estaba a toda hora, que Juan José estaba presente en promociones, en la identificación, suena cada hora en la identificación, suena en locuciones de programa, suena en cuñas, suena a toda hora, para mí particularmente, Ángela tomó la decisión de no oír la Cámara por estos días, yo no puedo dejar de oír la Cámara a ninguna hora, entonces Juan José está presente ahí, y cuando uno escucha a Juan José, antes que llorar uno no puede dejar de sonreír, todo, todo, al menos el Juan José que teníamos nosotros, estaba fundamentado, estaba cargado, estaba tocado por risas, por alegrías, por ingenio, por a veces burlas duras, a veces sarcasmo, a veces por un montón de cosas, por humor negro, por cosas que mucha gente de pronto no tenía el estómago para resistirlo, pero nosotros ya habíamos creado el callo entre nosotros, entre lo que nosotros llamamos el comité primario, y con el que hacíamos paseos, nos reuníamos cada cierto tiempo, intercambiábamos doscientas cosas, todas buenas, de nuevo Juan José nunca escuchamos una queja, un lamento, una preocupación, todo era positivo, él nunca mostró flaquezas, nunca mostró desánimo, lo único que tenía eran proyectos, lo único que tenía eran ideas, una reinvención permanente, no solamente de él mismo, sino de su negocio. El rintón de Bilicórez es la voz de Juan José. No, y ahora, y ahora. La espera telefónica. Y las esperas telefónicas de muchos lugares, de Medellín, de Bogotá, de Cali, está presente él, es una presencia permanente, es alguien que va a ser difícilmente olvidable, porque él se encargó, que él hizo todo lo posible en vida para que no lo olvidáramos. Gracias. 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 Gracias.